Antes de entrar en la plática, permítanme presentarme. Soy Arturo Mendoza Larios, gerente general de TDM y para mí es un honor estar aquí contigo compartiendo mis conocimientos, mi experiencia y mi sabiduría. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, entonces entremos al tema del día de hoy, ¿por qué los vendedores no preguntan? ¿Verdad? Yo creo que hay dos razones por las que no pregunta un vendedor. La primera es por ignorancia, ¿verdad? Por ignorancia. ¿Qué significa eso? Que no sabe que es muy importante preguntar a sus prospectos y a sus clientes. ¿Por qué es importante preguntar? Porque al preguntar te diferencias en el mercado en el que participas, te diferencias en el mercado que participas y ante los ojos del cliente te haces ver como un experto. Entonces, la mayoría de los vendedores lo hacen porque no saben, ¿verdad? Nadie, nadie, no hay muy pocos que lo hacen, ¿verdad? Pero normalmente no nos herimos a nosotros mismos, ¿verdad? Esa es una de las razones. La segunda razón por la que no preguntamos es por miedo. Por miedo. ¿Verdad? Por miedo. ¿De qué? De no vender. Pero resulta que debido a este miedo que tenemos para no preguntar, terminamos precisamente en eso lo que tenemos pavor. Terminamos no vendiendo porque no hicimos las preguntas. ¿Verdad? Entonces, esas son realmente las dos razones por las cuales los vendedores no preguntamos. La primera es por ignorancia y la segunda es por miedo. Entonces, vamos viendo la primera parte que es por ignorancia y después vamos a ver el por miedo. ¿Verdad? Por ignorancia, ciertamente hay muchas cosas que nosotros sabemos y hay muchas, muchas más que no sabemos, ¿verdad? Como vendedores. Una cosa que nosotros tenemos que tener confianza en nosotros es que tú tienes que preguntar, preguntar, preguntar y preguntar, ¿verdad? Y tienes que saber que esa es tu arma secreta. Es tu arma secreta el que preguntes, preguntes y preguntes. Es tu arma secreta. Y eso es muy importante que tú veas, incluso, yo diría que tienes que preguntar aquellas preguntas que ya sabes la respuesta, pero las tienes que preguntar para saber qué es lo que piensa al respecto al cliente. ¿Verdad? Y esto me gusta mucho esta frase, el preguntar te diferencia en el mercado en el que participas y ante los ojos del cliente te hace ver como un experto. ¿Verdad? Entonces, te pido por favor que preguntes, ¿verdad? Lo segundo, por miedo. No sé cuál sea mayor, qué porcentaje sea mayor, si por ignorancia, por miedo, probablemente es la suma. ¿Verdad? Las dos, son al mismo tiempo interactúan las dos, que no se vea la importancia de preguntar. Y segundo, pues tenemos miedo de preguntar. ¿Verdad? Te voy a platicar yo una pequeña anécdota que acabo de vivir hace unas dos semanas aproximadamente. A mí me gusta mucho jugar tenis. Me gusta, desde niño yo, pues yo juego tenis. Y realmente lo había dejado por mucho tiempo, por más de cuatro años, había dejado de jugar tenis. Y hace unas dos semanas jugué contra un chamaco, realmente, yo tengo 51 años, y jugué contra un muchacho que tendrá, no sé, unos 26, 27 años, ¿verdad? Y pues es un chamaco, y adivinen qué le gané. ¿Verdad? Ya me había él ganado previamente, en dos sets anteriores, me había ganado 7-6 en un set que jugamos, y 7-5 en la muerte súbica. El segundo set que jugamos después, también me volvió a ganar 7-6 en muerte súbita con 7-5. Pero en el último, ya no vuelvo a jugar con él, no se crean. En el último que jugué con él, le gané 6-3, 6-3. Lo hice garras, textualmente lo hice garras. Y por circunstancias propias de mi vida, a mí cuando voy ganando, ¿verdad? Y también cuando voy perdiendo, tengo una expresión, se llama psicosomática, que cuando yo tengo experiencias de vida o muerte, y cuando estoy jugando tenis, yo lo veo como una experiencia de vida o muerte, ¿verdad? Se me viene una expresión psicosomática, que el sentimiento se me expresa aquí, del antebrazo a la muñeca, y de la muñeca en el antebrazo, en las dos manos, ¿verdad? Se me ve, por una circunstancia que viví, ¿verdad? Entonces se me ve aquí, y estoy, entonces, cuando le iba ganando, ¿verdad? De repente, pues me dio esta expresión psicosomática, ¿verdad? Y ya sé yo cómo tratarla, y lo que tengo que hacer es saber yo que también mi contrario está sintiendo un sentimiento parecido al mío, pero el beneficio que yo tengo es que yo sí tengo un... porque veo, no, 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 siento que mi antebrazo está temblando, aunque si tú lo ves no está temblando, ¿verdad? Y el otro también está sucediendo eso, ¿no? A la otra persona le está sucediendo eso. Y lo importante que aprendí ahí es que tenemos miedo, ¿verdad? En este caso yo ahí estaba jugando y tengo miedo, tenía miedo de perder el liderazgo que llevaba porque iba 1-0, luego 2-0, luego 2-1 y así sucesivamente, tenía miedo de perder el liderazgo, ¿verdad? Y también tenía miedo, pues, de perder, ¿verdad? Las dos cosas, tenía miedo de ganar, ¿verdad? De perder mi liderazgo y como consecuencia de ganar, y la segunda de perder el... tenía miedo de perder, ¿verdad? Entonces, analizándolo, hice una concentración y dije, voy a jugar punto por punto, punto por punto, ¿verdad? No importa si ganen o pierden punto, voy a cada pelota, cada pelota lo importante es pasarla y que quede dentro del cuadro o dentro del rectángulo y que siga jugando, ¿verdad? Y que siga jugando. Y así hice, íbamos como 3-3, ¿verdad? Y pensé en esto, lo importante no es, es este golpe que voy a dar, que pase la red. Lo importante es el siguiente golpe. O sea, estar concentrado en el golpe, concentrado en el golpe. Y así lo hice durante los siguientes puntos. Pues de que íbamos 3-3, muy parejos, muy reñidos, me concentré yo solamente en el golpe que tenía ahí en la raqueta a mano y le gané 6-3. ¿Qué tiene que ver esto con las ventas, ¿verdad? El que sintamos miedo no es nada malo, ¿verdad? Es más, el miedo es una forma que nos hace sobrevivir a nosotros. Y pregúntame a mí, ¿verdad? Entonces, no es nada malo que sientas miedo. Lo importante es que haces con ese miedo. ¿Verdad? Repito, no es nada malo que tengas miedo. Lo importante es que haces con ese miedo. Y en el caso de las ventas, igual que en el tenis, ¿verdad? Que en el tenis es bola por bola, ¿verdad? Bola por bola. Lo importante para perder el miedo es que te concentres en la pregunta por pregunta. Así como decía, hay un político nuestro, voto por voto, ¿verdad? Bueno, aquí es pregunta por pregunta. Que te enfoques en la pregunta de ese momento y lo que te conteste el cliente. Y luego la siguiente pregunta, 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 y luego la siguiente pregunta. Entonces, lo importante es que tú estés concentrado durante todo el proceso de ventas y cuando estás hablando con tu cliente y con tu prospecto, en la pregunta que vas a realizar en el momento. Eso es lo importante. No es importante que tengas miedo. Está bien, tenemos miedo. No hay ningún problema. Pero lo importante es que haces con ese miedo. Y lo que tú tienes que hacer es convertir ese miedo en una pregunta. Y te concentras en esa pregunta. Y no importa si ganas, ¿verdad? O pierdes. ¿Sí? No importa, no te concentres en el resultado de la pregunta. Como cuando estamos jugando tenis, no me debo de concentrar yo si voy a ganar o no voy a ganar en el punto. Lo que tengo que concentrarme es que le pegue a la pelota. ¿Verdad? Entonces, no importa si no te concentres en que si vas a ganar a ese cliente o lo vas a perder. Entonces, concéntrate en la pregunta y te aseguro que vas a ganar, ¿verdad? Porque así como en el tenis hacemos golpe por golpe, en las ventas es pregunta por pregunta, sin importar si ganas o pierdas. Pero te aseguro que el resultado va a ser que vas a ganar, ¿verdad? Porque a través de tus preguntas, tú te estás convirtiendo en el experto ante los ojos del cliente, ¿verdad? Entonces, eso es lo muy importante. Yo haría la analogía en las ventas, como en el tenis, vea, en el tenis es bola por bola, en las ventas es pregunta por pregunta. Ahora bien, ¿en qué momento haces las preguntas difíciles? ¿Verdad? ¿En qué momento vienes las preguntas difíciles? ¿Sí? ¿Qué es una pregunta difícil? Tenemos que pensar qué es una pregunta. Una pregunta difícil es muy sencillo. Es aquella que no te atreves a hacer. Una pregunta difícil es la que no te atreves a hacer. ¿Verdad? ¿Por qué no te atreves a hacer? Pues porque tienes miedo de hacerlo. ¿Verdad? Lo importante desde el punto de vista de nosotros como vendedores, es que tú hagas las preguntas. Si el prospecto, el cliente te contesta, ya es problema de él, no tuyo. Tú, es tu obligación hacer las preguntas. Y no le atines, no le atines. Nosotros somos vendedores que le ayudamos a nuestros clientes a resolver sus problemas a través de las preguntas. No somos adivinos si le gusta el azul o le gusta el blanco. Oye, ¿cuál color te gusta? ¿El negro o el blanco? ¿Verdad? Nosotros en los equipos que vendemos muchas veces está el negro y el blanco. Yo creo que de 100, 100 me equivoco. Para mí es preferible el negro, ¿verdad? Y los clientes dicen el blanco. En otra ocasión digo el blanco y le pregunto al cliente y quieren el negro. ¿Por qué? No sé, pero 100% de las ocasiones que tengo que preguntar si es blanco o negro porque el cliente tiene que escoger el color, nunca le atino, el 100% de las veces nunca le atino al color. Ya le hablo y le pregunto, ¿de qué color lo obtienes? Y siempre es el color que yo no había escogido. Siempre. Entonces, no le tienes que adivinar. Nuestro trabajo no es adivinar. Adivinar. Quítate esta palabra de tu vocabulario. Tu trabajo es preguntar, no adivinar. No es adivinar nuestro trabajo como vendedores. ¿Verdad? Bueno, entonces ya sabemos que es una pregunta difícil. Es decir, como en el tenis. Vean, tiras una pelota, tiras otra, tiras otra y esperas la pelota que el contrario te manda para mandar una volea ganadora. ¿Verdad? Por ejemplo, yo le pego muy bien a la derecha y una volea ganadora sería cruzada hacia la izquierda de él para que no la alcance. Pero no voy a tirar puras voleas ganadoras porque ¿qué va a pasar? Las voy a sacar. Espero la bola correcta, la paso, la paso, una, dos, tres, cuatro, cinco y de repente ¡paz la volea ganadora! De esa misma forma, tengo que hacer las preguntas, las preguntas difíciles. Pregunto, 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 preparo el medio ambiente, preparo el escenario, sopas, la pregunta difícil. ¿Verdad? La pregunta ganadora, la volea ganadora. ¿Verdad? Entonces, esta es la importancia que tiene el pregunto. Si hay algo que te invito a que cambies en tus hábitos de ventas, en tus disciplinas de ventas, en tus costumbres de ventas, es que el día de hoy empieces a preguntar. ¿Sí? Vas a ver cómo a través del preguntar vas a incrementar tus ventas y ante los ojos de tus prospectos y ante los ojos de tus clientes te vas a convertir en un experto. El experto en el mercado, en el campo en el campo en que tú estás. Te invito a que todos los jueves estés con nosotros con nuestras soluciones de tecnología y todos los martes aquí a las 5 de la tarde, hora del centro, estés también con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!